Restaurante La Chabelona presenta En Tiquicia Retro Bienvenidos, pasen adelante y disfruten de una noche al ritmo de los mejores éxitos nacionales Pásenla bien, con sus amigos o en familia La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana La Lunada Solo por Tiquicia Retro Que bonito es estar enamorado Que bonito, que bonito Que bonito es estar siempre a tu lado Que bonito, que bonito Cada día más amor nos entregamos Que bonito, que bonito Con el tiempo este amor eternizamos Que bonito, que bonito Vamos a vivir, oyendo el canto del mar Me compraré una casita y una barquita para pasear Y vamos a vivir, oyendo el canto del mar Me compraré una casita y una barquita para pasear Que bonito cuando el sol se va ocultando Que bonito, que bonito Y que yo ya no te veo de cuando en cuando Que bonito, que bonito Que en tu ausencia ya no vivo lamentando Que bonito, que bonito, que bonito Cuando vaya mi barquita navegando Que bonito, que bonito Y vamos a vivir, oyendo el canto del mar Me compraré una casita y una barquita para pasear Y vamos a vivir, oyendo el canto del mar Me compraré una casita y una barquita para pasear Y vamos a vivir, oyendo el canto del mar Y vamos a vivir oyendo el canto del mar Me compraré una casita y una barquita para pasear Y vamos a vivir oyendo el canto del mar Me compraré una casita y una barquita para pasear Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por tu amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por tu amor En mi soledad pude comprender El motivo aquel de tu ingratitud Más lo pagarás, yo no sé con quién Deberé sufrir como sufrí yo Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por tu amor Aún no sé por qué a tu amor perdí Más ya comprendí que así es el amor Más lo pagarás, yo no sé con quién Te veré, te veré llorar como lloré yo Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por tu amor No se muere nadie por tu amor Que yo sí te amé Que yo sí te amé Y orgulloso estoy De lo que te di Más lo pagarás, yo no sé con quién Ya te acordarás De tu ingratitud Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor Y desde Costa Rica Quique de Heredia y su grupo Carnaval Porque de amor no se muere nadie No se muere nadie por un amor Porque de amor no se muere nadie por un amor Amor para todas las muñecas lindas Y llegó un pibirí ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! Yo soy el pibiribao Y aunque no tengo gran calidad A no ser por mi sabor Mi chiquitita que me diste tu manzanita Pero yo soy el pibiribao Y aunque no tengo gran calidad A no ser por mi sabor Mi chiquitita que me diste tu manzanita Si me diste la manzana Pibiribao Si me diste la manzana Pibiribao A todas las mujeres Pibiribao Yo las quiero con ternura Pibiribao Pibiribao ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, Marín! ¡Ey! ¡Ay! Yo no tengo un carro de gaño Mucho menos un gran Rolls Royce Hoy apenas tengo un cacharrón Y lo compré para ti Allá me tengo un carro del año Mucho menos un gran Rolls Royce Hoy apenas tengo un cacharrón Y lo compré para ti Que si me diste la manzana Pibiribao Que si me diste la manzana Pibiribao A todas las mujeres Pibiribao Yo las quiero con ternura Pibiribao Y ahora le voy a comprar a mi mamá Una bicicleta Pero con poco ¡Qué poco! ¡Ey! ¡Ey! Yo soy el Pibiribao Y aunque no tengo mucho pegue Ay, yo no sé por qué será Que a mí me siguen las mujeres Ay, yo soy el Pibiribao Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mamá Y tengo todo lo que tú quieres Y me diste la manzana Pibiribao Y si me diste la manzana Pibiribao A todas las mujeres Pibiribao Yo las quiero con ternura Pibiribao Ay Si me diste la manzana Pibiribao Si me diste la manzana Pibiribao A todas las mujeres Pibiribao Yo las quiero con ternura Pibiribao Pibiripiri Pibiribao Pibiribao Diki mama Diki mami Pibiribao Si me diste la manzana Pibiribao Si me diste la manzana Pibiribao Coca, que mate Pibiribao Yo las quiero con ternura Pibiribao Cury, curi, 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 mami Pibiribao Baila la tumba ahora Pibiribao Adiós Adiós La Lunada Vamos gozando La Lunada Vamos bailando La Lunada Que todos los gocen La Lunada Con diquicia retro De Costa Rica La Lunada Es la fiesta del barrio Y esto es para todos nuestros amigos de Centroamérica En mi barrio En mi barrio había una chica Que todos los días pasaba Todos los chicos la miraban Su fregón le dedicaban Y ella era orgullosa Que a nadie quería mirar Un día se la fue al mercado A comprar su mandadito La acera estaba mojada La acera estaba mojada Y Estelita se cayó ¡Ay, qué risa que me dio! ¡Ay, qué risa que me dio! ¡Qué risa que me dio! ¡Qué risa que me dio! Cuando ella se cayó Estelita se cayó ¡Ay, qué risa que me dio! La acera estaba mojada Y Estelita se cayó Estelita se cayó ¡Ay, qué risa que me dio! Su papá la ha regañado Su mamá la castigó Y Estelita se cayó ¡Ay, qué risa que me dio! Con la mafia todos dicen ¡Estelita se cayó! Y Estelita se cayó ¡Ay, qué risa que me dio! Estelita y Estelita Esta vez se te rompió Estelita se cayó ¡Ay, qué risa que me dio! Y esto sigue subiendo Con la mafia Estelita, Estelita se cayó Todo el mundo que la vio Ella se burló Estelita, Estelita se cayó Y ella no sabía qué hacer Porque al suelo Doño, la vieron caer Estelita, Estelita se cayó Estelita mira ¡Ay, qué risa que me dio! Corre a casa prisa ¡Ay, qué risa que me dio! Bueno, y con el chizo Sigue subiendo Estelita se cayó ¡Ay, qué risa que me dio! ¡Dino! Estelita se cayó ¡Ay, qué risa que me dio! ¡Qué risa que me dio! ¡Qué risa que me dio! ¡Cuando ella se cayó! Estelita se cayó ¡Ay, qué risa que me dio! Ya puedes escuchar Tiquicia Retro Radio Tiquicia Retro Radio Descárgala fácilmente desde la tienda Play Store a tu celular Y disfruta de 24 horas de música de Tiquicia Retro Ya puedes descargar la app de Tiquicia Retro Radio ¡Hazlo ya! La Lunada La Lunada ¡Fecho! La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana Ya no me cantes la misma canción Ya no me digas lo que vas a hacer que te arrepientes de haberme querido que estando conmigo perdiste caché Ya no me digas lo que yo ya sé que si esto sigue vas a enloquecer cuando te di lo mejor de mi vida lo recibías con poco placer quieres que te quiera como lo hice ayer quieres que te mime quieres que te mime como lo hice ayer pero me cansé de dar y recibir solo tus destenes quieres quieres que mi boca pueda florecer una frase hermosa para ti mujer pero ya no puedo volverte a querer como lo hice ayer y quise a retro y eso a ti ya no me digas lo que yo ya sé que si esto sigue vas a enloquecer cuando te di lo mejor de mi vida tú lo recibías con poco placer quieres que te quiera como lo hice ayer quieres que te mime como lo hice ayer pero me cansé de dar y recibir solo tus destenes quieres que en mi boca pueda florecer una frase hermosa para ti mujer pero ya no puedo volverte a querer como lo hice ayer que tú me busques y yo te busque me está gustando salir contigo y que me beses me está gustando oír tus frases que me trastornan me está gustando y poco a poco sé que nos vamos enamorando sentir tus brazos rodear mi cuerpo me está gustando imaginarme de ti una noche me está gustando y aquella idea que tú me diste de ser amante es que nunca quise hoy te confieso que aunque lo niegue me está gustando y ser reto que tú haces sentir tus brazos rodear mi cuerpo rodear mi cuerpo me está gustando me está gustando imaginarme de ti una noche me está gustando y aquella idea que tú me diste que tú me diste de ser amante que nunca quise hoy te confieso que aunque lo niegue me está gustando me está gustando me está gustando la lunada recuerdo cuando era niño cómo se vivía cómo se vivía no había odio ni violencia todo era armonía todo era armonía la gente vivía la gente vivía en paz todo el mundo sonría no existía este temor que hoy se vive cada día que viva la paz que viva el amor hagamos unidos un mundo mejor que viva la paz que viva el amor hagamos unidos un mundo mejor que viva la paz que viva el amor hagamos unidos un mundo mejor que viva la paz que viva el amor hagamos unidos un mundo mejor y que se arretó que etoan hizo que los niños en su escuela rían sin temores rían sin temores y que termine la guerra no hay más rencores no hay más rencores que al llegar la navidad y al llegar el año nuevo se descegue con amor en todito el mundo entero que viva la paz que viva la paz que viva el amor hagamos unidos un mundo mejor que viva la paz que viva el amor hagamos unidos un mundo mejor suave ¡Viva la alegría! ¡La paz y el amor! Ya puedes escuchar Diquicia Retro Radio Diquicia Retro Radio Descárgala fácilmente desde la tienda Play Store a tu celular Y disfruta de 24 horas de música de Diquicia Retro Ya puedes descargar la app de Diquicia Retro Radio ¡Hazlo ya! La Lunada Vamos gozando La Lunada Vamos bailando La Lunada Que todos los gocen La Lunada Con Diquicia Retro De Costa Rica La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana ¡Viva la Lunada! 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 Tocaremos a la gente Que el puti quiere bailar Venga todo el mundo Al centro para gozar Vólmense en el grupo Y palmas para empezar Aprendete despacito Y yo te voy a enseñar Esto es muy facilito No pares de bailar Dos para la derecha Dos para el otro lado Dos para atrás agachándote Uno atrás y vueltita Baila el buggy Toca el buggy Ya llegó el bajista Y el bajo quiere tocar Todos con las palmas Lo vamos a acompañar Baila el buggy Soca buggy Baila el buggy Soca buggy Ya llegó el pianista Y el piano quiere sonar A las blancas y a las negras Con feeling Con feeling la va tocar Baila el buggy Soca buggy Soca buggy Baila el buggy Soca buggy Ahora el baterista Les va a tocar un poco Todos con las palmas No lo dejen solo Baila el buggy Soca buggy Soca buggy Baila el buggy Soca buggy Soca buggy Aprendete despacito Y yo te voy a enseñar Y yo te voy a enseñar Esto es muy facilito No parece bailar Dos para la derecha Dos para el otro lado Dos para atrás Agachándote Uno atrás y vueltita Baila el buggy Soca buggy Soca buggy Baila el buggy Soca buggy Baila el buggy Soca buggy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando Y en el aire va flotando Sin embargo va cantando Y en el aire va flotando ¡Gracias por ver! En la noche que es noche de estrellas Sin rayitos de sol ni de luna Esa es la noche minera del minero sin fortuna Esa es la noche minera del minero sin fortuna ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando Y en el aire va flotando Sin embargo va cantando Y en el aire va flotando ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? ¿Acaso busca ilusiones y solo encuentra quimeras? En aquellos socavones de la mina traicionera En aquellos socavones de la mina traicionera Sin embargo va cantando Y en el aire va flotando Sin embargo va cantando Y en el aire va flotando Y en el aire va flotando Oye, ¿tú qué hablas tanto de amor? Nunca supiste en verdad lo que era... Nunca supiste en verdad lo que era... Nunca supiste en verdad lo que era... La Lunada es la fiesta del barrio en el fin de semana... Encontré un hombre en una avenida, venía con tremenda maleta... Paro y me dijo, cómprame a mí, algo de lo mucho que traigo aquí... Le dije, quiero ver lo que lleva pa' vender y el tipo se alegró... No puedo recordar lo que en mis ojos vio cuando en la maleta abrió... Tenía botas, zapatos, medias, un colchón, un traje de un campo de concentración... Un plumber viejo con elástico en nailón, como el que usaba mi abuela para ir a Club Unión... Fajas, corsé, cancho de cortina, tarro de vaselina... El choricero a mí me sorprendió, era un refuego del mercado... Tenía los tacos de Baristón, la foto en Marcos Rojas... Un puro de Moyano que le regaló un cubano... La crítica Javier, grabada en un cassette... Las suéteres de callazo y un tiquete a los estados... Pasaportes, dólares, un televisor con la asistencia del entrenador... Y cuando me volteé, me dijo, señor, le traigo algo mejor... Tenía globos, pitos, una jaula con pericos, boletas y hasta chancletas... Una lancha de motor, un perro pastor, un juego de comedor... Aceite barato, un vergonzariato, el tipo va a hacer quebrar... A los judíos y a los hindú, de la avenida central... Me sacó 100 ametralladoras, 30 fusiles FAL... 20 aviones de guerra que venían de algún lugar... Una caja de vodka, de whisky 20 litros... Le cambio esta pistola por un saco de carambolas... Granadas, tanques, mantas de lana, un catre y un lanzallamas... Ya la verdad no sé cómo el tipo hacía... Tenía de todo como en la CIA... Me sacó pastillas anticonceptivas... Urgantes, lavativas, uniformes, verde, oliva... Preservativos, estufas, un bidet... Como el de Doña Juana y una bolsa de marihuana... Un tampax, y como gran sensación... De Porsche irisiacón... Y cuando vio que me volvía loco... Me dijo, ya me falta poco... Y me sacó una carta de la presidencia... Un carro de un ministerio de la frontera... Un trailer lleno, sí señor... Maracas, pollas, una llanta... Te cambiaron bajada por dolores de garganta... Alfileres... Y un rico tambal con sabor a seguro social... Qué suerte tuve en Irmellón... Cuando el policía llegó y me sacó... Anteojos, pañuelos, rulos para el pelo... Espejos, patines viejos... Candidatos, diputados, bolsa, cocaína... Cinturón de castidad y agua para la piscina... Pasos, paja y voy un lavado de cerebro... Para no ver futuro negro... Y cuando vio que yo iba a gritar... Me dijo, hey me voy a apurar... Y me sacó radio... Televisor... Una caja de frías y jabón de tocador... Y seguía sacando cosas del tremendo maletón... El tipo era un gran ladrón... Ahí sacó suspensorios, trajes pavelorio... Guantes y autónestante... Y te quiero contar en mi cálizón... Lo que el policía le habló... Le dijo... ¿De dónde salió? ¿Esto quién te lo dio? ¿A qué almacén se le perdió? ¿En este chaleco de metal? Se parece al que se ajusta a todo general... El policía la patrulla llamó... Y al choricero se llevó... Y yo por suerte me salvé... Porque nada le compré... Se estira y se encoge... Y este guiri guiri... Se estira y se encoge... Y este guiri guiri... Que Ana lo tira... Y este guiri guiri... Que Maynor lo tira... Y este guiri guiri... Se estira y se encoge... Se estira y se encoge... Y este guiri guiri... Se estira y se coge Este güiri, güiri María lo tira Este güiri, güiri Y Armando lo tira Este güiri, güiri A John le gusta A Walter le gusta A Carmen le gusta Cecilia le gusta Alonso le gusta Alberto le gusta A Elena le gusta Francisca le gusta Y César le gusta A Elena le gusta Se estira y se coge Este güiri, güiri Se estira y se coge Este güiri, güiri Que César lo tira Este güiri, güiri Que José lo canta Este güiri, güiri Se estira y se coge Este güiri, güiri ¡Ay! Haciendo el paso del güiri, güiri ¡Ay! Haciendo el paso del güiri, güiri ¡Ay! Haciendo el paso del güiri ¡A Ligia! ¡Me gusta! ¡A Marta! ¡Me gusta! ¡A Malek! ¡Me gusta! ¡A Juan! ¡Me gusta! ¡Guillermo! ¡Me gusta! ¡A Norma! ¡Me gusta! ¡Patricia! ¡Me gusta! ¡A Rosa! ¡Me gusta! ¡A Gonzana! ¡Me gusta! ¡A Zoya! ¡Me gusta! ¡A Jacqueline! ¡Me gusta! Alejandra lo tira Que a Fenia le gusta Que a Gladie lo tiene Que Emilio lo tira Que a Carlos le gusta Que a Oscar lo tiene Que a Ingrid lo tira Que a Karen le gusta Lorena lo tiene Que a Luisa lo tira Que a Flori le gusta el güiri ¡A la A ... A Del A A A Que Harold, no tiene Que Germán, no tiene Que Adriana, no tiene Que Zinia, no tiene Roberto, no tiene Alexis, no tiene Yolanda, no tiene Blanco y negro, no tiene Ay, se estira y se encoge el cuiri cuiri Ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Cuidado gente, por favor No se alboroten No se me arrimen No me miren, no me toquen Casi me enojo Se me enreda el pensamiento Y me pongo hecho una bestia Que ni yo mismo me entiendo Me vuelvo loco en ese terrible arrebato Rompo camisas, pantalones y zapatos Me crece todo Y me pongo tan fuertote Que en la calle muchas veces Me han gritado ¡Papazote! Ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Soy buena gente, pero a veces te aseguro Cuando me encuentro con algunos tan malvados Me pongo verde, me pongo verde Me pongo verde y un manazo le sacudo Y después me voy tranquilo Y dejo todo arreglado Ay, 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 Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, 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 Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble Ay, ay, Martina, que cosa terrible Te estás convirtiendo en el hombre increíble ¡Las me caña! 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 Baila cal de caña, cariño Muévete muy bien Que esto está caliente No pares hasta amanecer Baila cal de caña, cariño Muévete muy bien Muévete muy bien Que esto está caliente No pares hasta amanecer ¡Las me caña! ¡Las me caña! ¡Las me caña! ¡Las me caña! Baila cal de caña, cariño Música Muévete muy bien, que esto está caliente, no pares hasta amanecer Báilete al de caña cariño, muévete muy bien, que esto está caliente, no pares hasta amanecer Báilete al de caña cariño 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 Báilete Báilete al de caña cariño 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 Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela, paloma blanca, vuela. Dile a mi amor que volveré. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Mientras tenga tus besos. ¿Qué me brindaste tú? ¿Cuánta tristeza el alma fue la obsesión de soñar? ¿Qué tú supiste olvidar? Hoy lloraré mientras tenga tus besos. Que me miren tus ojos, que me quieras tú. Eternamente te amaré. Yo te lo juro, que eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento yo. Que soy dichoso, por eso siempre te diré. Yo te lo juro, que eres la dueña de mi amor. La vida mía, cuando te beso siento yo. Que soy dichoso, por eso siempre te diré. Eternamente. Que nuestro amor ha de durar eternamente. Hemos terminado por hoy, la lunada. Los invitamos a nuestro próximo programa. Cuánto me gusta el gusto y toda la parranda y todo se me va en beber. Cuéntela a todos y haga una buena pelota para el próximo programa. Te lo trajo por Tiquicia Retro.